Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Dale mami Yo to'o tapando el switch Roque, loque, loque, pa' que sigo siempre el switch Dígame, 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 pa' obligar a los dígame, mucha culera pa' que cuérenlo te voy a mandar dígame, tu boca voy yo bien dígame Tú no me te cabras, ahora mami dígame, y si te me enfocas no mames, dígame, sáquete la disco a la que no, hey, hey Pazarozo, que toca hasta que llego a pozo, luna es de la puerta pero yo no vendo gozo, porque tengo como dicen que soy un mafioso como yo no tiene ni a tu sabe estar sedoso Dale, dale, que no me te duele para que todo duele, eso ya tiene dueño, no harán que yo me revele ella nada le duele, ella bien que no huele, dame esa semilla para que el café se duele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!